El impacto de la partida de Andrea Taboada y Steffi Berardi del programa Los Ángeles de la Mañana, Lam, no pasó desapercibido, ya que dejaron una brecha significativa en el panel de este popular espacio televisivo. El público se preguntaba quiénes serían las afortunadas elegidas para ocupar esos asientos vacantes, y finalmente, después de una serie de especulaciones y enigmas característicos del programa, Ángel Debrito, el conductor de Lam, reveló la identidad de la nueva periodista que se uniría al panel. Siguiendo la tradición del programa de generar intriga en torno a este tipo de anuncios, Debrito recurrió a la participación de conocidos y seguidores del programa para tratar de adivinar quién sería la nueva integrante. Se generó un ambiente de emoción y expectación, con sugerencias que apuntaban a figuras reconocidas como Marina Calabró, Sol Pérez o Lourdes Sánchez. Sin embargo, estas suposiciones se demostraron erróneas. La revelación no fue inmediata, más bien, la primicia se compartió de manera gradual, manteniendo en suspenso la identidad de la nueva integrante. Se recurrió a un enfoque original al presentar la situación desde la locación misma de la persona en cuestión. A través de un enlace en vivo con el reportero Santiago Spesatou, se mostró la casa de la futura panelista, añadiendo un toque de intriga al recorrido mientras se exploraba su heladera, su cava de vinos, el horno y otros electrodomésticos. Todo esto se hizo con el propósito de brindar detalles sobre la personalidad y el estilo de vida de quien pronto se sentaría en los icónicos sillones rojos de América TV de lunes a viernes a las 20 horas. Una de las pistas proporcionadas por Ángel Debrito fue que la nueva incorporación sería la primera angelita que vuelve, haciendo alusión al hecho de que las personas que abandonan el panel rara vez regresan. Este enigma, junto con el recorrido por la casa de la futura panelista, generó un cúmulo de conjeturas y teorías entre los seguidores del programa. Finalmente, la noticia se desveló y se reveló que la nueva integrante sería Maite Peñoniori, quien había tomado la decisión de renunciar a su puesto en intrusos para volver a ser parte del equipo de Los Ángeles de la Mañana. Esta revelación fue acompañada de una reflexión por parte de Ángel Debrito, quien expresó que siempre había deseado su regreso al programa. Durante una conversación con su nueva colega en LAM, el conductor señaló el hecho de que Maite era la única que había decidido regresar al programa después de haberlo dejado previamente. Maite confirmó esta observación y, junto con Ángel Debrito, destacaron la discreción con la que se manejó la información sobre su regreso, subrayando la sorpresa que esto generó entre el público. Vale la pena mencionar que Maite Peñoniori comenzó su trayectoria en Los Ángeles de la Mañana en 2016 como cronista, en la época en que el programa se emitía por el 13. Sin embargo, en 2021, dio un paso adelante al convertirse en una angelita de pleno derecho. A finales de ese mismo año, decidió dejar el programa para continuar su carrera en intrusos. Durante la entrevista, Maite describió su partida de intrusos como el cierre de un ciclo personal. Le gusta la cebolla. Le gusta el gin tonic. Esa cebolla está medio como que ya no quiere más. Pará, es muy bueno. Tiene soda de sifón de metal. Esto es histórico. Que no se te explote el sifón porque es una tragedia. No, y me puedo pasar en cualquier momento. Mucha bebida. Mantequilla de maní. Si vemos que es medio golosa, porque esto es golosa. No, pero es tan buena. Si le das a la cucharada de esto... Qué rico. Hay que cuidarse un poquito. Mucha gaseosa le veo ahí, ¿no? Igual no hay mucho más, ¿eh? Huevos. Una aladera. Mayonesa. ¿Podés? Más tónica que otra cosa. ¿Se quiere la higiene del horno, por favor? A ver si cocinaron alguna vez o nunca cocinaron. Y a ver si guarda todas esas fuentes adentro que cuando abrís se cae. No, bastante bien. Nunca cocinó. Nunca cocinó. A la tarde sí, hay que lavar mejor. Podríamos tener un canje de fuentes de horno, ¿no? Necesita una tartera. Esa es la que funciona siempre. Si alguien puede mandar una pizzer acá. Pero mejor, las pizzeras... Igual ese horno no está muy usado. Acá tengo un par de nombres que me preguntan. Está impoluto. Gaby Lucero, Gente Rota, Viviana Sarnoso, nos pregunta si es Marina Calabro. No es Marina Calabro. No, no tiene la humanidad. Andrea Viso me pregunta si es Lourdes. Otra que no escucha. Dijimos que Marucha no es... Canje. Esto es canje de la calachina. ¿La taza, no? ¿Por qué tanta taza? Si no tiene hijos. Le gustan las tazas. Fede Ruiz, nuestro musicalizador de Showmatch. Correcto. ¿Están los del jurado hablando por el chat? No sé qué les pasa. Están alteradísimas. Seguí abriendo, dale, que quiero ver la bajilla. Me pregunta Estefi Berardi. Los platos también, buen gusto de platos. Te voy a trasladar la pregunta a vos, Santiago, de Estefi Berardi. ¿Es más famosa que yo? A ver, Estefi Berardi. Me pregunta. Ella es muy famosa. ¿Es más famosa que yo? Sí. Me pregunta Carmen Barbieri. Para mí es más famosa. Que le mando un besito a Carmen y acá de todo el equipo le mandamos un beso grande. ¿Es Sol Pérez? Yo no, dice Marisano. Ese es lindo nombre. Es Solcita Pérez. Ojalá, pero no. No. O sea, ¿te gusta más Sol Pérez? Sí. ¿Tiene una cava? ¿Bodeguita esto? No, pero me parece que lo dijo en otro lugar. Sí, le gusta el chupi a ella. Sí, es muy gracia la bodega. Traigan unos vinos, viejo. Una linda cava tiene. Unos vinitos de canje. A ver, Pamela David, unos vinitos para la bodeguita de esta persona. Esa planta está bien. Cuidado, famosa que vamos a venir por acá. Amor, calor, dice ahí. ¿Qué dice el cuadro? Amor, calor, humor. Sí, aquella planta. Ahí está, mirá. Dolor, humor, humor. Ay, me gusta ese cuadro. Sí, amor, calor, dolor, humor, humor, dador, amor. Está muy bien. Me gusta. Sí, medio raro el cuadro. No, me gusta. Debe ser canje también. Puede ser. Bueno, vamos. Puede ser que es muy de canje. Vamos a anunciar quién es la nueva Angelita. Y qué bien la casa. Lamentable. Se incorpora la semana que viene al programa. Desde el lunes va a estar acá sentada con nosotros. Hoy va a estar en el móvil a modo de presentación. No la muestro todavía. Todavía no la muestro porque los aniquilo. Es la primera Angelita que vuelve al programa. Porque todas las que se fueron no las hemos dejado volver. La primera que vuelve a LAM después de un tiempo, un tiempo que no trabaja con nosotros, es mi querida Maite. Bienvenida a LAM nuevamente. Hola, Maite. Me hiciste sufrir, esposata. Buenas noches, Maite. Sí, que bueno. Un móvil sentadita en el sillón. No me imaginé. Ya sabés cómo se... Tenés todo muy en condición. Tengo unos mensajes, Martín. Bienvenida. Hola, Ángel. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos? ¿Y mi casa? Bien, todo bien. ¿Bien? ¿Por poco tiempo en tu casa? ¿Estás medio mal de la voz? Es verdad. Estoy todavía un poco terminando. Me quedó como un dejo de tos. Pero bueno, ya... Ya venís hace un tiempo con eso, ¿no? Estuve medio apestada. Sí, medio arrastrando. ¿Qué pasó? ¿Pero cómo andan? Y somatizó. ¿Qué pasó? Somatizó. Claro, somatizaste, dice la buena Fernanda. Es tremenda. No, me agarró broncospasmo, que así un montón no me agarraba. Somatizaste. Después de... Mucho se cayó. Y nada, tuve... Me quedó como un dejo de tos. Pero ya estoy bien. Ya estás bien. No se nota, pero bueno. Preocupacional lo pasaste. No, viste que si nos hicieran preocupacional no pasa nadie. No, no estaríamos a la idea. Vos podés. No, claro. No, no estaríamos acá. Bueno, Maite, vos te fuiste en la pandemia, ¿no? Si mal no recuerdo. ¿2020? No, después de la pandemia. Fin, no. ¿O 2021? ¿Qué fue? No me acuerdo. Fin, sí. Fin de 2021. Fin del 2021. O sea, dos años después. Noviembre de 2021. Vos te das cuenta que sos la única que volviste. Es verdad. Miedo. Ahora que lo escucho. Hasta hoy no sabía nadie. Me dice Maite, no seas guacho, no lo cuentes. Soy como reincidente, digamos. Sí, has caído nuevamente. Me dijiste, ni a mi familia se lo conté. ¿Por qué no lo habías contado a tus familias? Es decir, yo estaba todo... Porque no había firmado todavía. Pero qué pesada. Terminé de firmar hoy y yo hasta que no termino todo. No es una escritura. Es un contrato de televisión. No, pero el fin de semana estuve con mi familia. Ay, a mi abuelo no le dije, perdón. Ah, a mi abuelo. A mi abuelo y a mi tía no les llegué a decir. Bueno, ahora se ponen. ¿Cómo se llaman? ¿A quién le dijiste? Les mando un beso. Le dije a mi mamá, le dije a mi papá. Mi papá transmitió a todos. Uy, recholula a tu vieja. Le encanta. Mi vieja sí, sigue todo. Y a mí me lo negaste, querida. Mi papá no tanto. No sé si te lo voy a perdonar. Uy. No, empezaba esa amenaza. Otra más amenazada. Bueno, tenía que ser sorpresa. Ángel bajó amenaza de muerte. Pero si Ángel no la deja contigo. Yo me junté con Maite. No importa cuándo y no sabía con quién era el móvil. Claro, claro. A mí también me lo negaste. Maite, que no salga de acá. Y no salió de acá. Maite cumplió. Claro, yo negué. A Santiago le dije recién. Andate a tal barrio a buscarla. Y no le dije hasta que era la hora del programa. Porque ya se nos ha filtrado. Yo estaba parado como un gil en la esquina preguntando. Che, ¿qué hago? Y mirá, no le dije. Perdón, Laura Uffal. Porque Laura también me había dicho. Cuando tengas algo cerrado. Uy, qué quilombo con Laura. Yo no había dicho. Te prometo, Laura, que te digo. No le dije. Yo creo que Laura y Marina Calabró nos van a olvidar. No se filtró porque nadie lo preguntó. Yo sí le pregunté. Ah, sí, Fernanda. Sí. No, pero nadie me preguntó. Fernanda me lo preguntó hoy y le dije. ¿Qué te dije? Lo digo al aire. Le vas a ser enigmático cuando firme. Claro. Pero yo le pregunté a ella. Ah, ah, bueno. Maite no. No tiene que cumplir con lo que le dijo. Pero bueno. No tiene que cumplir con lo que le dijo.